Edición U, noticias de la UNCUYO Se dictará en la UNCUYO la carrera única en Argentina que se ocupa de lenguaje y cognición. Se trata de una propuesta de posgrado de vanguardia que realmente es inédita en Mendoza, en el país y en la región. Tiene como objeto compartir, diseminar y generar nuevo conocimiento sobre los vínculos entre el lenguaje, nuestras capacidades comunicativas, verbales e incluso no verbales, y la mente y el cerebro como plataforma general en la cual éstas se desenvuelven. Tiene dos orientaciones, una volcada sobre trastornos del lenguaje y otra volcada sobre un fenómeno sociocultural cada vez más prevalente hoy por hoy, que es el bilingüismo, con lo cual busca satisfacer necesidades e inquietudes de estudiantes con perfiles muy variados. Las neurociencias están en auge por varios factores. El primero es casi de perogrullo, digo, creo que todos sabemos que tenemos un cerebro y sabemos o intuimos que de él dependemos para llevar a cabo casi cualquier tarea que hacemos en nuestra vida cotidiana, sea comunicativa, afectiva, motora, interactiva o lo que fuera. Una disciplina que se traza como objetivo dar cuenta de la relación entre nuestra biología y todos esos procesos que están a la base de nuestra cotidianeidad, de por sí está llamada a suscitar mucho interés. Por otro lado, es que las tecnologías con las que cuentan las neurociencias, la capacidad de medir el volumen, la tractografía, los niveles de activación, los procesos de neurotransmisión, la conectividad funcional del cerebro, nos permiten darle respuesta científica, cuantitativa y biológica a preguntas sobre quiénes somos, cómo pensamos, cómo nos movemos en sociedad, cómo decidimos, que durante mucho tiempo estuvieron, digamos, sesgadas a la filosofía, la sociología y ramas que no tenían esta capacidad para abordar el tema científicamente.